¿Qué tal familia de Cocinando con Pepe? El día de hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa receta que va a ser un alambre de pollo para que tú te chupe los dedos desde tu casa. Así es, muchas veces comemos alambres de carnes frías, pero el día de hoy te voy a enseñar otro tipo de alambre con pollo. Así que vemos los ingredientes. Vamos a utilizar una pechuga entera, yo ya la tengo aquí en cuadritos, un cuarto de jamón de tu preferencia, un cuarto de queso Oaxaca o quesillo, yo ya lo tengo deshebrado, un cuarto de champiñón, dos pimientos morrón, dos cebollas, sal al gusto, aceite al gusto, vamos a utilizar jugo Maggi y salsa inglesa. Con nuestro jamón lo vamos a partir en cuadritos. Hacemos el mismo procedimiento con nuestros champiñones. En un sartén yo puse a calentar ya un poco de aceite para poder freguir nuestra pechuga, y esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Y le agregamos un poco de sal al gusto, para que cuando esté cociéndose le den sabor al pollo. Ya que está un poco cocida nuestra pechuga, vamos a agregar la cebolla, y también agregamos los pimientos. Vamos a agregar nuestro jamón de pavo. Ya que están cocidos un poco nuestros ingredientes, vamos a agregar nuestro champiñón. Como sabemos el champiñón es muy rápido en cocerse, por eso va al final. Y ahora sí lo vamos a mezclar muy bien todo. Para darle un poco de sabor a nuestro alambre, vamos a agregar un poco de salsa inglesa. Ya me estoy saboreando aquí un poco. Y le agregamos también un poco de salsa inglesa. Jugo sazonador. Ya sazonamos, ya mezclamos, y si se darán cuenta nos va a quedar esto riquísimo. Ya para finalizar voy a agregar el quesillo, para que al término lo tapemos, lo dejemos reposar un poco, para que se pueda derretir nuestro quesillo. Pues miren qué delicioso nos quedó esto. Yo ya estoy con la cuchara más que listo, para poderlo degustar. Miren nada más. Poco no se les antoja desde sus casas. Ahora sí es momento para que yo pueda probar esta delicia que acabo de preparar. Y aquí tenemos ya este delicioso taco. Me calenté unas tortillitas, y le voy a agregar salsa taquera. Provechito para todos. Está delicioso el taco, y sobre todo el alambre que hicimos, buenísimo. Un poco enchilado, pero quedó buenísimo. Pues hasta aquí el video de hoy, espero les haya encantado esta deliciosa receta. No olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita, y déjenme sus bonitos comentarios. Nos vemos en el próximo video, y bendiciones para todos.